Hoy invitamos a nuestra cocina al hígado, que venga el hígado Y hace tiempo venimos diciendo que el hígado con jugo de naranja queda muy bueno Así que hoy lo vamos a demostrar Hígado con jugo de naranja Exactamente, hoy vamos a preparar un hígado a la naranja Y lo vamos a hacer con una guarnición de alguna manera que es muy clásica con el hígado que son las cebollas Pero lo vamos a combinar con un puré Entonces vamos a hacer hígado a la naranja con un puré encebollado Hígado a la naranja con puré en cebolla Exactamente, unos bifecitos de hígado muy ricos A mí el hígado me encanta, seguramente hay a quienes no les gusta tanto Sí, hay gente que no les gusta pero en prejuicio Muchas veces es un prejuicio, es un poquito de idea Es algo verdaderamente rico y hay que probarlo Así que bueno, ese es el plato que vamos a hacer el día de hoy Bien Bueno, y qué elementos vamos a necesitar Te voy contando entonces los ingredientes que vamos a necesitar Obviamente hígado Claro que sí También vamos a utilizar algo de sal y aceite de oliva Un poco de manteca, crema de leche y también leche Algo de pimienta, nuez moscada Un poco de vino Algunas cebollas, claro que papas Algo de ajo, un poquito de harina Y unas buenas naranjas Naranjas que están tan ricas en esta época Y se consiguen a tan buen precio Aprovechamos, ya nos compramos unos 2 kilos de naranja Y listo Utilizamos lo que vamos a utilizar y las otras Las tomamos al mediodía Vitamina C Por supuesto que sí Y de esa manera la podemos aprovechar bien Bueno, vamos a ver cuánto sale nuestro platito de hoy Mirá Es lo que cuesta, lagarto Hoy vamos a comer con 5 mangos 5 pesos con 10 por persona Ni un pebete vale 5 pesos Prácticamente Y estamos comiendo hígado Bueno Prácticamente Hígado a la naranja con puré encebollado Suena lindo eso Suena lindo y es muy rico Y es rico Es para probarlo La combinación del hígado, las cebollas y las naranjas es buenísima Bueno, venimos en un ratito para probarlo Dale, como no Bueno